Salí de mi trabajo y un tipo me siguió Y aunque me gustaba sentí algo de temor Como era ya muy tarde para alejarme así Entré por otra calle y el tipo tras de mí Qué miedo hay de que sentir un callejón Donde yo entré el corazón me hacía tic-tac No había ni para dónde y el tipo por detrás ¡Ay, ay, ay, ay! Quedé petrificada, no pude ni gritar El tipo se acercaba yo viéndolo nomás Me dijo muy bajito yo llena de favor Perdóname guachita la hora por favor Qué decepción la que llevé Me di el reloj y me desmaché Qué decepción que al parar El tipo solo quiso la hora nada más Quedé petrificada no pude ni gritar El tipo se acercaba yo viéndolo nomás Me dijo muy bajito yo llena de favor Perdóname guachita la hora por favor Qué decepción la que llevé Me di el reloj y me desmaché Qué decepción que al parar El tipo solo quiso la hora nada más El tipo solo quiso la hora nada más El tipo solo quiso la hora nada más Quieres o no quieres Si tú quieres bien Si tú no quieres también Si tú quieres también quieres Yo no ruego una embustera Así es que dilo de una vez Al derecho o al revés Es así o no es así Quieres o no quieres Quieres o no quieres Te pasas con qué quieres Y al momento ya no quieres Déjate de cuentos chinos Al pampán y al vino vino Si tú quieres a gozar Si no quieres a volar Estás un descolorado Ya ves Ya ves Déjate de cuentos chinos Al pampán y al vino vino Si no quieres vete ya ¿Quieres o no quieres? Te pasas con qué quieres Y al momento ya no quieres Déjate de cuentos chinos Al pampán y al vino vino Si tú quieres a gozar Si no quieres a volar Es azul descolorado Quieres o no quieres Ya ves Ya ves Déjate de cuentos chinos Al pampán y al vino vino Si no quieres vete ya Y bueno ¿En qué quedamos?